buenas a todos chicos y chicas y hoy en este unboxing nuevo en este nuevo unboxing que fa tiempo que no hago un unboxing ahora estoy sin camiseta por eso no voy a enseñar hace un calor que me muero porque el vídeo estoy haciendo el vídeo en junio de 2010 y lo voy a publicar en septiembre de 2010 vamos a abrir censurado porque no puedo abrir con una más obviamente soy muy bruto abriendo tajas tío soy muy bruto a ver joder soy muy bruto tío mierda joder esto hace la más tío ya está bueno es un pack vale es un pack de esto de un teclado de una alfombra un ratolí y un casco toma todo esto es de la alfombra que pesa nada obviamente hasta cuando una funda o una alfombra pesa mucho hasta cuando aquí es el teclado el teclado que he puesto rojo he cogido rojo todo todo esto lo he comprado en game en gandiga porque vivo cerca eh ehhh 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 tío madre mía con una más no es fácil tío no es fácil a ver Ya esta Es este Muy fácil de clicar El info O en otros países Enter Creo que esto es en Argentina o México Que dice enter Si no me equivoco Bien Bien, el cable Y aquí dentro Hay mas Espera un momento Ya esta El ratolí Que esta muy bien A ver Lo voy a quitarle el papel Todo esto es gamer No es nada No es normal Es gamer Todo esto es gamer Y los cascos con micro Mi nuevo casco Que voy a utilizar este Para hacer todos mis gameplay Es un casco gamer También con los micros Muy bien A ver lo voy a quitar el papel Para enseñar mejor Ya esta Con el cable Con el cable Que el cable El cable Es normal Un cable normal Que se conecta Delante del horneador Y esto Que no se que es Ah esto Si no me equivoco Es para conectar Al casco Para meter esto Para meter esto Y después esto Darere Claro Yo pensaba Yo pensaba Esto se metería ya dentro Del horneador Ya En el Delante del horneador Pues no Tienes que utilizar Estos dos Dos Enchufes Ese enchufe Y estos dos Y eso es un unboxing Abriendo La caja Sorpresa Y yo La mierda Jo tío Casi lo rompo El teclado Bueno Esta bien Puedes ajustarla Me gusta Game O bueno No se que puedo enseñar El El Pussy datos Pero lo voy a decir Igualmente Game Ware Ya esta Game Vale Game Vaya en game En España O de Grandía Y lo compras El pack Falta uno El último Falta Yo lo he comprado El último Falta uno más Para comprar Si esta interesado Pues toma Pues muy importante Tener esto Gamer Bueno Muy importante Tener un horneador Gamer Porque Así es más lujo No tienes que tener Un horneador De mierda Y unos Y unos Pack Y un pack De gamer De casco Ratolí Alfombra Y teclado Vale O al contrario No 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 Siempre Siempre Gamer Gamer Siempre Me gusta el gamer Me gusta Gaming Gaming Y bueno Y esto fue Un unboxing De este Nuevo pack Que fa tiempo Que no hago Un unboxing Y adiós Suscríbete Comparte 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 Adiós Y esta Enfombra Me gusta A ver Game War Vale Muy bien Pues nada Adiós Abone Abone Abone